Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Gabriel Rivas de la marca Intelinet. Me encuentro en el área de marketing, tanto para soporte técnico como para capacitación. Un cableado estructurado es toda aquella infraestructura en donde nosotros vamos a requerir de ciertos componentes y dispositivos para poder hacer comunicación entre ellos. Principalmente utilizamos un cableado, este puede ser de cobre, puede ser de fibra, dentro de un área delimitada. ¿Qué subsistemas lo componen? Pues tenemos desde lo que viene siendo mi acometida, mi cuarto de telecomunicaciones, mi cableado horizontal y vertical, mi distribuidor horizontal y mi área de usuario, que vendría siendo todos esos subsistemas para complementarlos. El cable UTP es un cable de par trenzado. En este caso el término de UTP, lo que vendría siendo la U, es de un Sheldet que nos dice que es un par trenzado no blindado. Tenemos varios tipos, tenemos desde el UTP, el FTP, el STP y dependiendo del apantallado o del blindado es como nosotros vamos a poder identificar el cable. Pues realmente la parte de la interferencia es un tema bastante importante que vamos a poder resolverlo de diferentes maneras. Una puede ser que el cable venga apantallado para que nos proteja de las interferencias externas, pueda tener una cruceta interna para que tenga también una protección entre pares. Podemos meter el cable a la mejor en tuberías, sobre todo cuando vamos a colocar motores industriales o simplemente vibraciones o variaciones de señal que pueden interferir en nuestro ancho de banda y en nuestra transmisión de datos. Ok, está estandarizado que la categoría 5E puede soportar anchos de banda de hasta 100 MHz, la categoría 6, 250 MHz y la categoría 6A, 500 MHz. Dependiendo de la categoría, vamos a poder instalar diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, la categoría 5E que su velocidad ronda entre los 100 Mbps, normalmente lo utilizamos mucho por el tema de telefonía. En la actualidad, pues ya el tema de voz cada vez tiene que ser más claro, cada vez tenemos que enviar una información, pues en cierta manera hasta para mayores distancias o para mayores usuarios o equipos. Y esta sería una solución. En la categoría 6, que la velocidad ya es de un giga, va a ser tanto para telefonía como para datos y como para video. Y en la categoría 6A, normalmente lo utilizamos para grandes cantidades de información, ya que puede mandar información hasta 10 Gbps. Sobre todo lo utilizamos en centro de datos y comunicación en equipos activos. La estandarización simplemente nos va a agregar ese valor de que va a funcionar nuestro sistema. Si nosotros hacemos una instalación y cumplimos todo lo que vienen siendo nuestros estándares, vamos a evitar todo el tema de problemas en un futuro, ya que vamos a estar cumpliendo sin ningún tema, como tal, cada uno de los detalles a contemplar en una instalación de cableado estructurado, principalmente de cobre. Nuestros productos Intelinet son compatibles con otras marcas, ya que cumplen los estándares. Por ejemplo, podemos utilizar un gabinete o un rack de otra marca y nuestros equipos activos, nuestras barras multicontactos o nuestros paneles de parcheo en ese gabinete, ya que cumplen con el estándar de las 19 pulgadas. Y viceversa, nuestros gabinetes y nuestros racks también son compatibles con otros equipos activos de otras marcas. La solución principal que ofrece la marca Intelinet es la solución de punto a punto en un cableado estructurado, pero adicional podemos complementarlo con una marca que es la marca Manhattan, que al final va a complementar soluciones ya un poquito más de integración, sobre todo para el tema de video. Esto nos va a ayudar para salas de juntas, salas de conferencia, negocios como restaurantes, gimnasios, bancos y todo el tema donde haya una necesidad de video. Esto nos va a ayudar el poder complementar tanto integración de video como en un cableado estructural. Nuestras principales ventajas se basan en la calidad de nuestros productos. Otorgamos garantías que van desde los 3 hasta los 5 años, todo por medio de un cambio físico. Además garantizamos que el producto que ustedes van a adquirir va a cumplir sin ningún problema las expectativas y va a ser funcional. Y algo de lo que nosotros estamos comprometidos con ustedes es que ese producto no les dé ninguna falla. Bueno, pues realmente cualquier duda, cualquier solicitud de producto para sus proyectos, se pueden acercar con nuestros amigos de Income, quienes los van a estar atendiendo con todo el gusto del mundo y les van a otorgar las soluciones que más se ajusten a sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!